Ya, ahí está muy en vivo. Muy buenas tardes, bienvenidos al segundo ciclo de jornada de la página Historia de Quellón. Mi nombre es Francisco Vázquez Peralta, sociólogo y gestor de la página, y hoy día tenemos una invitada del otro lado de la cordillera, pero que se define como patagónica, y nos va a contar un poco con respecto a eso igual. Y se trata de María Isabel Ampuero Saldivia, que nos viene a hablar sobre la invisibilidad de las migraciones de las mujeres chilotas en la Patagonia, hacia la Patagonia. Isabel Ampuero es profesora en Historia, docente, investigadora y extensionista de la Unidad Académica de Río Gallegos, y la cual pertenece a la Universidad Nacional de la Patagonia Austral de la UPA. Desde hace un tiempo, y este año está retomando, se encuentra en un proceso de investigación sobre la temática expuesta el día de hoy. En internet podemos encontrar el siguiente escrito, que lo publicamos hace unos días, a comienzo de marzo, que se llama ¿Qué pasó con las mujeres en la Patagonia rebelde? Abajo dejamos el enlace para que ustedes puedan revisarlo igualmente. Así que damos la cordial bienvenida a Isabel, muchas gracias por aceptar la invitación. Fue bien repentino todo, pero salió bien. Y eso, pues agradecer primero y dejar abierto también el espacio a preguntas, comentarios con respecto a la exposición de Isabel, y bueno, y con experiencias propias también, porque sabemos que en la página por lo menos hay mucha gente de Río Gallegos, del otro lado de la cordillera que ha comentado, hasta ha compartido fotos, historias. Así que desde ya pueden dejar sus comentarios, preguntas, experiencias, vivencias, para ir compartiéndolas con Isabel y generar una charla matinaca. Así que Isabel va a empezar, va a exponer, y ustedes pueden ir dejando las preguntas y les podemos ir haciendo entre medio y igual. Así que muchas gracias Isabel y muy buenas tardes. Bien, buenas tardes, buenas tardes a todas las personas que nos siguen por las redes. Bueno, gracias a Francisco por esta tarea, ¿no?, que es bastante grande, como te decía antes de que iniciemos, porque todos los días una charla distinta, la verdad que implica mucho compromiso y mucho trabajo. Así que, bueno, te agradezco. Yo como profesora de historia siempre hace falta materiales, saber más, y bueno, y la historia de la isla y las distintas localidades, bueno, todavía se está escribiendo, no está en pañales. Así que todo aporte es bienvenido. Como bien dijiste, yo me defino como patagónica, como sureña, binacional, si quieren. Nací en Argentina, mis padres son chilenos, chilotes específicamente. Y si bien nací acá, después viví muchos años y me crecí en la isla, luego volví a la Patagonia Argentina y aquí estoy yendo y viniendo, ¿no? Entonces, este tema en particular es un tema que me atraviesa, no solamente como profesional. Yo ejerzo la docencia en el ámbito universitario y doy un seminario de historia regional para los futuros docentes, profesores de historia de nuestra universidad, de la Unidad Académica de Río Gallegos. Bueno, y el desafío es enorme porque la historia regional, depende del periodo que estemos abordando, no se puede explicar, ¿sí? Si miramos solamente de un lado de la frontera, ¿no? Entonces hay una gran etapa del periodo histórico que es una historia compartida entre Chile y Argentina y hay un vínculo muy grande entre Chiloé y la Patagonia, ¿no? Yo ahora voy a poner una presentación para ordenarme, como se dice, y poder tener ordenada la charla. Les pido, por favor, que pueden ir haciendo consultas y demás, no hay ningún problema. Es para eso este encuentro. Ahí, Miguel, decime si estás viendo la presentación. Ahí se está cargando. Perfecto. Espera un momento, espera. Ahí sí se ve. Ahí lo podéis dejar en modo de presentación, no más si querés. Perfecto. Bueno, este tema, digamos que lo importante del tema sería la invisibilidad que existe acerca de las migraciones de las mujeres, ¿no? De las mujeres chilotas en particular hacia la Patagonia. Si bien los estudios en relación a las migraciones desde Chiloé a la Patagonia tiene como diversos grados de estadio, o sea, es un tema que en los últimos años se ha empezado a investigar con alguna profundidad en algunos aspectos y otras todavía faltan, la perspectiva de género en estos estudios todavía está ausente. Bueno, ustedes ya tuvieron una charla para hablar del feminismo, así que, bueno, hay varias cuestiones que ya vieron y que ya charlaron y que tiene que ver con construcciones históricas, sociales, culturales, respecto al rol de las mujeres, ¿no? Entonces, uno podría empezar esta charla, o pensé empezar esta disertación preguntándonos, bueno, ¿por qué esa invisibilidad de las mujeres, no? Tanto de ayer como hoy. Entonces, nuestra sociedad ha sido una sociedad históricamente patriarcal, ¿no? Cuyos principios y valores están regidos por el androcentrismo, es decir, es el hombre la vara de medida de todas las cosas. Y si nosotros lo llevamos al campo de las migraciones, vamos a ver que la perspectiva de género se empieza a abordar recién, a medio de los años 80, y todavía es marginal en muchos estudios acerca de la migración, ¿no? Pareciera ser que la migración de las mujeres no fuera tan importante o que está subsumida dentro de los estudios de la migración en general, que está fuertemente orientado a la migración masculina. A esta mirada de esta sociedad patriarcal androcentrista, ¿no? Tenemos que sumar también el proceso histórico que tiene que ver con el colonialismo, ¿no? Y que para nosotros hoy sería más bien hablar de colonialidad, porque una vez que la corona, digamos, dejó estos territorios americanos, vinieron los procesos de conformación de los estados nacionales, nuevas configuraciones, nuevas confrontaciones también, sobre todo con los pueblos indígenas, pero nos dejó una herencia muy pesada y muy fuerte, ¿no? Que es la colonialidad, ¿no? Algunos autores van a hablar de la colonialidad, del poder, del saber y del ser. Bueno, una colonialidad que nos atraviesa. Y que tiene que ver con un lugar de subordinación, es decir, donde lo europeo se posiciona como un valor supremo o superior, digamos, a los demás grupos socioculturales, ¿no? Entonces, si pensamos en las mujeres, ¿no? En particular, que están atravesadas por esta realidad, sumado a esta sociedad patriarcal androcéntrica, el lugar que les queda a las mujeres es un lugar claramente subordinado frente al hombre, ¿no? Además de la subordinación que pueda tener por clase, por etnia, ¿no? Es decir, que claramente hay una discriminación hacia las mujeres y una invisibilidad. Es decir, muchas veces ni siquiera se hacen preguntas respecto a qué pasaba con las mujeres. Sabemos que desde los inicios del mundo han existido hombres y mujeres, ¿no? Eso, digamos, es una verdad revelada. Sin embargo, cuando vamos a los estudios, las mujeres no están, ¿no? O están siempre en un lugar subordinado frente a los hombres o son simplemente invisibles, ¿no? Como para empezar, y esto en relación más a los estudios de la migración, hay como también unos estereotipos que se relacionan con lo que mencionaba anteriormente, ¿no? Por un lado, y acá retomo algunas autoras, dos nada más, porque la idea no es que esta sea una charla teórica ni mucho menos, Por un lado, la antropóloga Dolores Giuliano, española, ¿no? Ella plantea que introducir la variable de género a los estudios migratorios nos obliga a repensar los modelos vigentes. Es decir, siempre que se estudió la migración o los estudios clásicos acerca de los movimientos migratorios, estaban pensados desde la masculinidad, ¿no? Pero que, sin embargo, abordar los estudios migratorios desde una perspectiva de las mujeres, ¿no? Implica tener que repensar sí o sí esos patrones porque muchas veces las mujeres migran por motivos diferentes a los hombres, ¿sí? Y no solamente eso, utilizan redes por ahí que pueden coincidir o no o también ser diferentes a esas redes migratorias que utilizan los varones, ¿no? Otro aspecto importante a tener en cuenta es que en la sociedad receptora, la visión que tiene la sociedad en general acerca de la llegada de las mujeres versus de los hombres es bastante diferente, ¿no? Y en estos casos podemos repensar de vuelta esos lugares de subordinación o no, ¿no? De discriminación, ¿no? Y también del estereotipo alrededor del género, ¿no? También hay una variable importante que para este tema a mí me genera un interés particular y que tiene que ver con que las mujeres están expuestas a variables de expulsión diferentes. Es decir, comparten un contexto social, cultural, económico, incluso político con los varones, pero sin embargo a nivel social y a nivel cultural están expuestas o han estado expuestas a otras... Se le suman otras variables de expulsión. Por ejemplo, la violencia hacia las mujeres, ¿no? Una violencia de la cual no han escapado las mujeres que migran. De hecho, algunas han relatado que el motivo real de su inmigración tiene que ver con huir de situaciones de violencia, ¿no? Entonces, Dolores Giuliano nos invita a pensar en que esto que un poco cité al costado, ¿no? Que esta idea de que la inmigración femenina es dependiente de la masculina, es decir, las mujeres acompañando a los hombres, ¿no? A los esposos, supongamos, ¿no? Se apoya en un estereotipo, ¿no? Según el cual se cree que los hombres, ¿sí? Tienen una mayor movilidad en el espacio respecto a las mujeres, ¿no? En cambio, las mujeres estarían caracterizadas por el permanecer, ¿no? Por el estar y estar atadas a esas decisiones familiares, ya sea primero de los padres como luego del marido, ¿no? El esposo. Obviamente, esto es una falacia, ¿sí? Al contrario, si nosotros repasamos en términos muy generales la historia de las mujeres, vamos a darnos cuenta que es en realidad la mujer la que siempre ha tenido que emigrar, ¿no? Sale de la casa para seguir al marido, si el marido emigra, emigra con él. O sea, es decir, hay unas pautas culturales de la mujer que es la que siempre es ella la que tiene que moverse, ¿no? Entonces, eso, digamos, es absolutamente falso. Sin embargo, si uno repasa los estudios migratorios, este estereotipo sigue estando presente, ¿no? Bueno, Mirjana Morokapsic, en el año 84, fue una de las primeras en analizar los estudios migratorios en una perspectiva de género, ¿no? Y ella, en sus estudios, nos invita a pensar a las mujeres migrantes, no solo en su rol de acompañante, es decir, en su rol de esposas, sino también como personas autónomas, es decir, como mujeres que toman una decisión, ¿sí? En función de sus propios intereses, contexto, situación, problema, etcétera. Eso con respecto al género, ¿no? Después tenemos, así como también en el marco más general para pensar este proceso migratorio, cómo se van construyendo los relatos, ¿no? Eso que después se transforma en el conocimiento o saber popular, que ya después no se discute, sino que todo el mundo sabe, ¿no? Y que tiene que ver con la construcción de los imaginarios y las representaciones, ¿no? Imaginarios que se van construyendo a través del tiempo, que dejan una huella muy profunda en nuestra subjetividad, y que van colocando a los grupos sociales, en este caso también a las mujeres, en lugares particulares, ¿no? Entonces, la primera cuestión a tener en cuenta, por ir retomando estas ideas de las implicancias que tiene la colonialidad, ¿no? Es como se fueron construyendo estos relatos hegemónicos, históricos, por ejemplo, o cualquier relato de la historia local, de las historias regionales, de las historias de las ciudades, o inclusive las historias eruditas que tienen que ver con las historias nacionales, vamos a ver que en realidad responden a un discurso hegemónico que a las memorias del poder y no necesariamente es una historia general, puesto que en estas historias conservadoras, digamos, se invisibiliza a los grupos subalternos, ¿no? Cualquier periodo histórico que se le venga a la cabeza en este momento sería un ejemplo, por ejemplo, los procesos de lucha y emancipación y construcción de los estados nacionales, ¿no? Entonces, ahí hay un sector que es el sector hegemónico que construye un relato, relato que se va traduciendo en noticias periodísticas, en dibujos, en discursos de distintas índoles que van calando hondo en las representaciones de las personas, ¿no? Isabel. Obviamente, sí. Disculpa, ¿la presentación no todavía no avanza o sí? ¿O está avanzando? Ah, sí, ¿no está avanzando? No, no se ve. Quizás donde no está en modo de presentación. Sí, la dejé. Ahora, para que vuelvo a presentar. Y a ver qué pasó, porque estaba, estaba bien. Recordar a la gente que tenemos, por mi, tengo saludos, Mónica Norambuena, dice, quizás pregunta por la presentación, y me mando un saludo. También Elena del Carmen, Teacul Cháura, dice, hola, buenas tardes, mi nombre es Elena Tacul, los saludos desde Río Gallegos. Y Silvia Pérez, hola, saludos desde Río Gallegos también. Isabel Ampuero, un gusto escucharte siempre. Bueno, gracias ahí a las colegas y amigas que se suman a esta actividad. Bueno, además de compartir espacios con ellas, bueno, tanto Mónica como, bueno, Elena es una migrante, ¿no? Una migrante que vino de la isla a Río Gallegos, ¿no? Y también su familia. Y en el caso de Mónica, bueno, igual más tarde lo voy a mencionar, pero también su abuela es una migrante, ¿no? Ahora se ve la presentación. Sí, se ve la presentación, no se veía si iba avanzando o no. ¿Ahí avanzó? No. Es que no está mostrando cuando voy avanzando, y yo lo tengo en modo presentación. A ver, vamos a ver, sí. Ahí, ahí sí se ve. Se ve el colono, hay Japán. Perfecto. Ahí está cerca. Ahí sí. Ahí sí. Iba acá. Ahora estás viendo. Se ve que si lo pongo en modo presentación, no se estaría viendo porque, a ver, vos me decís, ahí sí. Sí, ahí se ve imaginarios y representaciones. Perfecto. Ahí va en la charla, ¿no? Entonces, retomo. En esta construcción de estos relatos que se van transformando, formando después en ideas del sentido común, obviamente que lo europeo aparece como superior en cualquier pirámide que pensemos, ¿no? Si pensamos en el saber, si pensamos en los grupos sociales, pareciera ser que el origen europeo siempre está por encima. Eso sí, después lo pensamos en términos de relatos de las historias regionales, vamos a ver que las figuras que se construyen, por ejemplo, del pionero, siempre van a aparecer, ¿no? En la cima de esa pirámide, los europeos, ¿no? Y, en este caso, como contrapartida, los chilotes, es decir, el trabajador que venía desde la isla, es decir, el chilote como gentilicio, ¿no? Se va a transformar en una especie de discurso racializante, inferior, es decir, va a tener toda una serie de connotaciones peyorativas, ¿no? Entonces, cuando la gente dice el chilote o estos chilotes, no lo está diciendo en forma de gentilicio, sino lo está diciendo como si eso fuera una marca de inferioridad, ¿no? ¿Por qué se da esto? Bueno, primero podemos decir por su condición social, económica, de pobre, trabajador, ¿no? Subalterno, en muchos casos analfabeto, estoy pensando en las primeras migraciones, ¿no? Por su condición de mestizo, es decir, también se los asociaba a lo indígena, y en ese momento decir indígena era decir inferior, ¿no? Muy distinto al discurso que existe hoy, por ejemplo, ¿no? De reivindicación de lo indígena. Y en el caso de la Patagonia argentina en particular, además tenía otra característica, que era considerarlo extranjero y en muchos casos invasor. Es decir, siempre esta idea de que Chile nos arrebató la Patagonia, que es el mismo discurso que está del otro lado, ¿no? Argentina arrebató la Patagonia. En este caso, se piensa entonces que esa persona que viene de la isla, además representa esos intereses, ¿no? Del Estado chileno que siempre está ahí como amenazante, queriendo apropiarse de la Patagonia, ¿no? Entonces, todas esas ideas de, en su condición de mestizo, no significa que todos los chilotas que vinieron a la Patagonia sean mestizos, ¿no? Pero hay un fuerte mestizaje en la isla, y eso se nota también, digamos, en los discursos peyorativos hacia ellas, ¿no? Su condición de trabajador, ¿no? Su condición muchas veces de analfabeto, sumado a la extranjeridad, ¿no? Entonces, todas esas condiciones negativas lo ponen en un lugar totalmente inferior y subalternizado respecto a los otros. De hecho, el reconocimiento en Patagonia argentina, ¿no? Del aporte de la mano de obra proveniente de la isla, es decir, la mano de obra chilota para el desarrollo de estos territorios, es algo en lo que recién hoy se está hablando, digamos, ¿no? Se está reconociendo. Si uno piensa en los discursos que se traducen en homenajes, monumentos, calles, barrios, vamos a ver que es bastante invisibilizada esa fuerte presencia de los chilotes, ¿no? Pero que, lo que sí yo puedo decir, que he notado que hay espacios de resistencia, así les denomino, donde podemos observar claramente que los chilotes están, ¿no? En el caso de nuestra ciudad, por ejemplo, hay dos barrios, dos barrios históricos muy importantes, que son el barrio del Carmen y el barrio Belgrano, ¿no? Ambos, cualquier persona, digamos, que ya vivo unos años en Río Gallego, sabe que esos son los dos barrios chilenos, ¿no? Básicamente. Y si ahora pensamos qué lugar ocupan, si ya los chilotes está inferiorizado, subalternizado, y si ahora pensamos entonces qué lugar ocupan las mujeres chilotas, entonces podemos decir que están doblemente invisibilizadas, ¿no? Por su condición de chilota, que las comparte con el varón, más su condición de mujer, ¿no? A la cual se le asocian una serie de características, ¿no? Ya les mencioné que para poder entender esto que estoy diciendo, es claramente cómo se han construido los relatos de quiénes son los pioneros, ¿no? Si uno piensa en esa idea de pioneros, de prohombres, y mira las distintas localidades de la Patagonia, las distintas ciudades, no sé, miremos Punta Arenas, ¿no? Entonces, ¿quiénes están en la cima de ese discurso? Los Menéndez Brown, ¿no? Los Menéndez Betty. Ellos serían, de alguna manera, los prohombres, ¿no? Que llevaron el desarrollo de la región, ¿no? Adelante. Y después podemos decir el elemento croata, por ejemplo, ¿no? Y muy abajo, muy abajo, podemos decir los trabajadores chilotes, ¿no? Si pensamos en Río Gallegos, digo Río Gallegos, pero podría decir Calafate, podría decir, Puerto Deseado, San Julián, cualquier localidad, vamos a ver que la construcción de los relatos, acerca de cómo se fue construyendo esa historia, y quiénes son los protagonistas de esa historia, también vamos a encontrar que quienes aparecen como, encarnando esta figura del pionero, son fundamentalmente los europeos, ¿no? Y como les decía, eso no solamente está en los discursos que se escriben a través de las historias, historias locales, historias regionales, historias de la ciudad, se inscriben también en los museos, ¿no? ¿Qué es lo que los museos van a mostrar como relato fundacional? Se va a ver en los monumentos que tienen las ciudades, ¿sí? En todos esos lugares nosotros podemos claramente hacer esta lectura, es decir, entonces, los chilote y las chilotas están claramente estigmatizados, ¿no? Esa invisibilidad que tienen hoy, que todavía falta en reconocimiento, porque hoy, como digo, hay un cambio en eso, también se ve en la historiografía, yo simplemente voy a dar dos ejemplos, porque no es un repaso de historiografía, la obra de Urbina Burgos Rodolfo, de la vida en Chiloé, en los tiempos del fogón, vieron que le hace un repaso de cómo era la vida en la isla, en esos años, y ha sido un montón de gente, obviamente la mayoría varones, y cuando se refiere al proceso migratorio, es decir, a la emigración, él dice que esa migración comenzó siendo preferentemente masculina, pero que también en los años 30 era femenina, ¿no? Y eso es todo lo que dice acerca de las mujeres, ¿no? La otra pequeña referencia, fíjense que es un libro de casi 400 páginas, es que dice que una vez que estos migrantes que van a la Patagonia se instalan, empiezan a llamar a sus familiares, ¿no? Dando origen a una migración en cadena, ¿no? Entonces aparece la mujer también, ¿no? Los hijos, otros parientes. Fíjense que en una obra que le dedica como mucho espacio, que contar qué es lo que pasa en la isla y cuáles son las condiciones, es absolutamente invisibilizada las mujeres, ¿sí? No es tema, es un no tema, es una no pregunta. Entonces miré también, entré al sitio de memoriachilena.cl, que tiene, vieron que tiene documentos históricos, libros, fotografías, bueno, y muestra, en el apartado que tiene que ver con Chiloé, muestra el aporte de los chilotes a la colonización de la Patagonia Sur, ¿no? Y fíjense que, por ejemplo, en esta foto, que dice el colono de Japán y su familia, el colono de Japán tiene nombre, pero la mujer no. Sabemos, no se ve la foto. Ay, no se ve la foto, no te puedo creer. Acá, ¿se ve la invisibilidad en la historiografía? Se ve imaginar y representación esta vez. Uy, quedó ahí. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. ¿Ahí se ve? Ahí se ve. Ver, voy a hacerlo sin modo presentación, porque si no se ve que se salta. Bueno, no avanza, exactamente. Le decía que esta fotografía me parece significativa, porque un sitio que se dedica a rescatar la memoria, pero obviamente retoma una obra de los años 30, que es la obra de Agostín, fíjense que la foto, el que tiene nombre es el varón, el colono de Japán y su familia, pero la mujer no tiene nombre, ¿no? La mujer es invisible, digamos, ¿no? Para el registro, a eso voy, no porque las mujeres no existan. Y por eso esta charla tiene este nombre, ¿no? La invisibilidad de las migraciones de mujeres chilotas hacia la Patagonia. Y tuve que recurrir a las fotos privadas, ¿no? Del ámbito familiar, tanto mía como de mis amigos, para encontrar estas fotografías que den cuenta de estas mujeres migrantes que han venido a la Patagonia, ¿no? Estas mujeres que tienen rostro, tienen nombre, tienen apellido, tienen una historia. Bueno, por eso esta charla es un homenaje a todas esas mujeres valientes, ¿no? Que decidieron migrar solas o acompañadas, ¿no? Y que son nuestras madres, nuestras abuelas, fueron las niñeras, las nanas, las empleadas domésticas, las cocineras, las amas de casa, que ocuparon una multiplicidad de roles durante mucho tiempo acá en Patagonia, ¿no? Bueno, a todas esas mujeres que han sido invisibilizadas por la historia, por los discursos hegemónicos, ¿no? A todas ellas es este homenaje, ¿no? En esta foto yo quise combinar fotos de los años 50 de una mujer acompañando a su esposo para venir a trabajar a la Patagonia. Y yo también quiero insistir en esta idea de que no solamente es valiente esta mujer que migra, sea sola o acompañada, sino la mujer que se tiene que quedar sola. Porque esos hombres que se fueron a la Patagonia dejaban a sus mujeres por mucho tiempo solas a cargo de todo, ¿no? A cargo de la casa, del campo, de las tareas y de los hijos, ¿no? A esas mujeres que hay una fotografía abajo, al centro, digamos, que es una vecina que nosotros teníamos en la isla, que ella vivió como 30 años en Patagonia, estuvo trabajando acá y después volvió a disfrutar su vejez a la isla, ¿no? Es un caso también muy interesante porque cuando vemos las migraciones de las mujeres chilotas hacia la Patagonia vamos a encontrar una gran diversidad, es decir, mujeres que van y vienen, mujeres que van y vienen de la Patagonia chilena a la Argentina, que van y vienen con la isla, que vuelven a la isla y se quedan, y otras que vuelven a la isla y se vuelven a la Patagonia, ¿no? Todos esos casos vamos a encontrar si analizamos las migraciones de las mujeres chilotas hacia Patagonia, ¿no? Ahora se ve la presentación. ¿Una tradición familiar? Muy bien. En esto quiero un poco contar desde dónde yo me posiciono para dar esta charla. Yo vengo de una familia migrante, mis bisabuela, mis bisabuelas, mi abuela fueron migrantes hacia la Patagonia, mis abuelos fueron trabajadores migrantes también hacia la Patagonia, fueron y vinieron. Tengo toda una tradición alrededor que acá, para dar este ejemplo, pero que es el ejemplo de muchas familias, no quiero ser autorreferencial, pero como digo, mi caso no es un caso aislado, sino que representa a muchas otras familias, ¿no? Chilotas que tienen sus familias divididas en esta Patagonia chilena argentina, ¿no? Por un lado mi abuela, que fue y vino muchas veces a la Patagonia a trabajar, finalmente con la vejez, cuando se quedó sola se volvió para vivir con nosotros. Mi madre, que migró en los años 73 después del golpe de Estado, que como muchas mujeres pasó primero por Punta Arenas, después decidió venir a probar a la Argentina y finalmente se terminó quedando acá, se casó obviamente con otro chilote, eso también es muy común en estas historias. Y luego estoy yo, que fui, ya les dije, fui y vine entre Chile y Argentina y también convertí a mis hijas en migrantes porque mis hijas nacieron en Chiloé y hoy viven acá las dos y van y vienen todo el tiempo. Entonces desde este lugar de saber que hay historias familiares marcadas por un montón de otras historias, ¿no? Y que tienen que ver con cuestiones económicas, sociales, culturales, políticas, ¿no? Y que ha dejado huellas en las familias, es que es importante para mí y para quienes me acompañan en el equipo de trabajo poder recuperar esas memorias y dar cuenta de qué fue lo que ha pasado y de esa historia que no ha sido todavía contada o no lo suficientemente contada, ¿no? Y a partir de acá entonces, no, la primera pregunta es ¿qué relación histórica existe entre Chiloé y la Patagonia? ¿no? Yo voy a tomar un hito específico, ¿no? que tiene que ver con la fundación del fuerte Bulnes, es decir, con la soberanía chilena sobre el territorio patagónico austral. Podría ir más atrás en el tiempo, digo, pero no tiene sentido para el encuadre de la charla. Y lo primero es pensar cuál era la situación en Chiloé, ¿no? En Chiloé hay una tradición emigrante que tiene que ver no solamente con el contexto económico vigente, ustedes piensen que inclusive en los tiempos de la colonia se enviaba a los chilotes a distintos lugares, ¿no? Y ya en los tiempos del Estado Nacional la situación económica era bastante desfavorable, estamos hablando de una situación de minifundio, de pobreza, sumada a malas cosechas, escasas oportunidades, es decir, era un lugar que expulsaba, digamos, población, ¿no? Población que se podía ir hacia el norte a trabajar o hacia el sur, ¿no? Hacia finales del siglo XIX e inicios del XX ya aparecen todos los relatos, memorias, documentos que la inmigración es un problema porque se va la gente, se van los capitales y se van las ideas, ¿no? Inclusive. En este momento quienes se van suelen ser mayoritariamente los sectores populares, ¿no? Que van a hacer trabajos manuales y que pretenden ir a los puertos importantes, ¿no? Al paraíso, Concepción, inclusive más arriba, del norte, a las alitreras, a las mineras, ¿no? Estos flujos poblacionales son bastante esporádicos, es decir, no hay una frecuencia en este tipo de migración que sí encontramos en el caso de Magallanes o lo que sería la Patagonia tanto chilena como argentina, ¿no? Pareciera ser entonces que desde finales del siglo XIX y comienzos del XX, el destino natural para esas migraciones era la Patagonia, ya sea chilena o argentina, ¿no? En principio era un trabajo temporario, ¿no? Trabajo golondrina, digamos, que se realizaba entre los meses de septiembre y marzo, pero siempre quedarse aparecía como una posibilidad, ¿no? Eso siempre estaba ahí latente. Como hito fundacional yo tomo el zarpe de la Goleta Ancú, que bueno, ustedes ya lo saben, pero estoy simplemente repasando como hito fundamental, esa Goleta Ancú sale desde Chiloé y va a tomar posesión del estrecho, digamos, una marca de soberanía chilena sobre este territorio que luego va a dar inicio a la fundación de Punta Arenas. Bueno, en ese viaje iban dos mujeres, eso también salió en la charla anterior, ¿no? Dos mujeres. Entonces, ¿qué sabemos de esas primeras mujeres que fueron pioneras en Patagonia, ¿no? Sabemos por un lado cómo se llamaban, se llamaban Venancia Elgueta e Ignacia Leiva y que eran las esposas de Jara y de Vidal, ¿no? Eso sabemos, pero ¿alguna vez se las ha reconocido como pioneras? ¿Hay homenajes en su nombre? ¿Se ha tratado de visibilizar esa presencia de las mujeres tan temprana? Yo diría que todavía no, que si bien hay algunos indicios y algunos pasos que se han dado, todavía queda como mucha tarea por delante, ¿no? Fíjense que, de vuelta, había una invisibilización del reconocimiento del aporte chilote sobre esa construcción de soberanía en el territorio austral, bueno, las mujeres están aún más atrás que los varones, ¿no? La única escasa referencia que hay acerca de ese viaje que hacen las mujeres dice que las mujeres se dedicaban básicamente a ayudar, ¿no? A lavar y a buscar piedras pomes, ¿no? Y eso es todo, ¿no? Entonces, de vuelta, esta cuestión de invisibilidad de las mujeres, ¿no? frente a los varones y que tiene que ver con esta construcción de sociedad patriarcal que hablábamos al inicio, ¿no? Yo acá hice como un intento de periodización de algunas etapas que serían como importantes para pensar el proceso migratorio desde Chiloé a la Patagonia y cuando hablo a la Patagonia, insisto, estoy hablando a la Patagonia en general, ¿no? Un primer momento que sería el momento poblacional, es decir, cuando vienen las primeras familias y se van quedando, sería todavía una migración marginal entre 1843 y 1890 y como ya hacia fines del siglo XIX, comienzos de los 20, inclusive la década del 20 como la década de oro, ¿no? La década dorada de la ganadería ovina tanto en Chile como en Argentina, tenemos una migración que es importante de Chilotes hacia la Patagonia, pero que todavía es estacional, ¿no? Si bien, por ejemplo, lo que yo he podido investigar es que la mayoría sale desde los puertos importantes, ¿no? O desde Castro, desde Puerto Montt, hacia Punta Arenas, una vez en Punta Arenas lo que hacen es ver dónde hay trabajo, ¿no? Si el trabajo está en Tierra del Fuego, se van para Tierra del Fuego, sea Chile o sea Argentina, no era una dimensión tan relevante de qué lado de la frontera se trabajaba, ¿no? Si había trabajo en Río Gallegos, se venían a Río Gallegos y el trabajo estaba en Puerto Santa Cruz, iban a Puerto Santa Cruz, ¿sí? Y esa movilidad siempre tenía la posibilidad de que alguien se quedara, digamos, trabajando en una estancia, trabajando en los comercios alrededor de la industria ganadera o por supuesto también en Punta Arenas donde ya hay muchísimas familias chilotas que se han quedado, ¿no? Y luego tenemos una tercera etapa, hasta acá yo veo que la principal migración de los chilotes hacia la Patagonia hasta la década del 30 que después empieza a decaer es a la Patagonia Austral y yo identifico básicamente Puerto Deseado para abajo, ¿no? El eje de esas relaciones que son comerciales pero que son también familiares es hasta Puerto Deseado, no es que nadie haya ido más al norte pero digo, en su mayoría es una migración que llega hasta la zona de Puerto Deseado. Cosa que va a cambiar sustancialmente con el petróleo y el carbón, ¿no? Cuando las empresas estatales se afianzan en el territorio ya hay procesos políticos muy diferentes es decir Chile ya a fines de los 20 ha cambiado su constitución Magallanes tiene condición de región ya no es más un territorio en el caso nuestro en Argentina la dictadura de los años 30 tiene una fuerte impronta nacionalista que si bien se va a demorar en llegar al territorio patagónico hay algunas cuestiones que uno puede identificar claramente de querer nacionalizar esa Patagonia Argentina ¿no? Y luego ya con las empresas estatales que estoy hablando de YPF e ICF ya Comodoro Rivadavia y su zona de influencia es decir la zona norte de la de la cuenca del Golfo San Jorge se vuelve también en un núcleo fundamentalmente atractivo ¿no? para la migración chilota ¿no? entonces por eso estoy separando esas etapas y mujeres registradas en esos procesos migratorios primero podemos decir que están bastante invisibilizadas respecto a los hombres ¿sí? y segundo que sí hay algunos documentos que demuestran que mujeres si venían también ¿no? obviamente desconocemos todavía por la falta de estudios que tantas mujeres cuáles eran las condiciones en las que migraban los motivos es decir ahí es donde falta todavía investigación Isabel ¿puedo dejarte algunos comentarios para que sí por favor Mónica dice muy cierto lo de los barrios que se identifican con la inmigración chilena el barrio Belgrano el barrio Nuestra Señora del Carmen y para fines del siglo XX el barrio Evita y después dice la construcción de territorio en Río Gallego por parte de la inmigración chilena es visible en el paisaje totalmente Mónica es geógrafa así que de eso sabe mucho más Y como pregunta tenemos una de Nicolás Gómez Baeza que dice buenas tardes y muchas gracias por la charla Pregunta considerando las representaciones sobre los chilotes en Patagonia como consecuencia de la colonización europea europizante el trabajador argentino sufría de esa misma categorización estigmatizada ¿a qué fuentes se puede recurrir para observar aquello? Gracias de nuevo Bueno a esa pregunta tendríamos que ponerle un corte temporal para poder responderla con mayor precisión si nosotros hablamos de vuelta vuelvo a las etapas ¿no? si nosotros hablamos de esta primera etapa poblacional a donde recién se está construyendo por ejemplo Río Gallego toma como fecha fundacional la instalación de la subprefectura que es 1885 imagínense que en la primera etapa había muy pocos pobladores está probado que esos muy pocos pobladores eran chilenos ¿no? ergo sospechados ¿no? sospechados por esta cuestión de portar o de querer poner en tela de juicio la soberanía ¿no? entonces ahí ya está mal visto ¿no? en la segunda etapa donde los chilotes los chilenos en general pero básicamente son en su mayoría chilotes vienen a trabajar alrededor de lo que sería la esquila después el frigorífico pero en principio la esquila que es un trabajo golondrina los chilotes son vistos en relación a los otros trabajadores bueno esto un poco se ve en la obra de Bayer y lo deben haber escuchado a Don Mancilla en la charla que también dio en esta misma página respecto a ese lugar de inferioridad que le otorga la historiografía el mismo la misma obra de Bayer ¿no? entonces pareciera ser que los trabajadores europeos ¿no? que tienen formación sindical anarquista son comillas los iluminados en la lucha y los chilotes serían los trabajadores que trabajan simplemente por el salario faltos de ideología etcétera etcétera bueno ese también es un mito bueno por suerte el profesor Mancilla ha desmitificado eso y ha demostrado que también habían chilotes que se habían formado en la lucha que eran sindicalistas o sea que ocuparon un rol también protagónico en las huelgas ¿no? pero en ese momento es cierto que el chilote ocupaba vamos a hablar siempre de las representaciones y el imaginario un lugar subalterno y de inferioridad frente al europeo que serían inclusive a nivel de trabajadores ¿no? estarían más abajo que los trabajadores que eran igual que ellos pobres que provenían de Europa por esta condición de chilote de extranjero ¿no? de mestizo etcétera falta de ideología etcétera por supuesto que sigue habiendo discriminación pero está bastante más matizada cuando uno habla con las personas y con los vecinos yo en su momento cuando trabajaba en el archivo histórico municipal hicimos una serie de entrevistas y por distintos motivos ¿no? y a mí siempre me llamó la atención que cuando queríamos hablar de cómo se había vivido la guerra del 82 la gente se volvía a referenciar en la casi guerra del 78 que es otro tema que para mí falta investigar respecto a cómo se vivió esa casi guerra del 78 en esta Patagonia que tienen las familias divididas ¿no? y ahí volvía a aparecer por un lado los discursos del Estado y de la seguridad nacional y de la soberanía nacional y de los chilenos extranjeros ¿no? que se quieren apropiar de la Patagonia discurso que de alguna manera también van a fomentar las empresas estatales porque las empresas estatales también tienen un discurso fuertemente nacionalizante ¿no? van a ser portadoras de argentinidad en el caso nuestro ¿no? tanto YPF como ICF y van a privilegiar contratar a trabajadores nacionales ¿no? sin embargo esa idea porque ustedes vieron que hay una diferencia siempre entre la teoría y la práctica esa idea que tenían que tenían originalmente las empresas estatales de solamente contratar argentinos bueno no fue posible en Patagonia Austral tal simplemente porque muchos argentinos del norte se volvían a sus lugares de origen porque no se acomodaban o no les gustaban las condiciones climáticas y finalmente quienes terminaban siendo esos trabajadores en las empresas estatales tanto YPF como ICF también eran chilenos o chilotes ¿no? por ejemplo pensemos en Río Turbio en ICF que se iban de natales a trabajar a Turbio ¿no? y entonces de vuelta aparecen estas contradicciones donde por un lado tenés barrios completos de chilenos ¿no? donde obviamente uno podría decir no se nota la discriminación pero después tenés los discursos hegemónicos donde siempre está filtrándose esta cuestión de la soberanía nacional ¿no? y del nacionalismo ¿no? ese nacionalismo que exige que uno solamente pueda hacerle al a un estado es decir si usted es chileno va a responder a los intereses de Chile si usted es argentino va a responder a los intereses de Argentina ¿no? un discurso que además después fue reforzado por las dictaduras militares ¿no? no sé si eso contesta a la pregunta pero hay que matizar el periodo histórico de hecho hoy muchos hay autores que van a decir que la migración chilena pasa desapercibida frente a otras migraciones ¿no? porque no se distingue que no son de acá porque al ser tantos y hoy día están tan mixturadas las familias no 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 se puede notar fácilmente quienes son migrantes chilenos como si puede pasar hoy con la migración boliviana paraguaya por ejemplo ¿no? entonces volviendo a la cuestión de los momentos históricos durante mucho tiempo y yo estoy de acuerdo con la historiadora Elsa Barbería que ella dice que hasta la década del 20 funcionó una región autárquica donde se integraba el sur de Chile y el sur de la Patagonia Argentina yo insisto para mí esa región autárquica funciona desde la zona de Puerto Deseado hacia abajo integra Tierra del Fuego en un momento también Malvinas y hay un vínculo importante con Chile que tiene que ver con la mano de obra ¿no? esa región se va desintegrando por políticas nacionales tanto de Chile como de Argentina ¿no? van a eliminarse los territorios nacionales se van a crear nuevas estructuras estatales una nueva constitución en el caso de Chile en el caso de Argentina nosotros nos llevó más tiempo sacar los territorios nacionales y pasar a ser una provincia pero sí fue cambiando el modelo económico ¿no? una vez que la ganadería ovina empieza a declinar producto de la apertura al canal de Panamá producto de la guerra mundial ¿sí? los sintéticos que aparecen y que el precio de la lana empieza a bajar bueno ese centro económico cultural social que había sido Punta Arenas también va a empezar a decaer ¿no? pero es impresionante como hasta esa década y yo diría inclusive hasta el 30 nosotros podemos ver que la gente de acá se iba a estudiar a Punta Arenas ¿no? se iba a hacer estudios a Punta Arenas iba al médico a Punta Arenas es decir funcionaba como un centro no solamente económico sino también como un centro social y cultural ¿no? de esa región ¿no? entonces las migraciones que van a venir desde la isla van a tener como destino Punta Arenas lo que no significa que sea su destino final ¿no? a partir de allí se van a dispersar por el territorio según sean las condiciones laborales ¿no? en este mapa yo quería remarcar un poco que veamos la frontera ¿no? una frontera que supuestamente nos divide y que es la cordillera de los Andes bueno ya sabemos que la cordillera de los Andes no necesariamente ha sido una frontera de hecho hay estudios que demuestran que son espacios de intercambio y socialización ¿no? nunca fue un límite por ejemplo para las poblaciones indígenas ¿no? va a ser un límite y se va a construir en el imaginario en estos procesos de fronterización con los estados nacionales que van a querer imponer soberanía y van a imponer una serie de resguardos y entonces la frontera va a funcionar como límite un límite que en la Patagonia austral es muy poroso ¿no? muy difícil de distinguir ¿no? primero porque ya en alguna parte no notamos por donde pasa la cordillera y por eso justamente ha habido tantos conflictos limítrofes y inclusive yo he entrevistado personas que vinieron a la Argentina huyendo de la dictadura militar y en ese contexto pudieron cruzar la frontera es decir no estoy hablando de que cruzaron por los pasos oficiales sino que la cruzaron ilegalmente ¿no? entonces imagínense si en los años 70 todavía se podía pasar inclusive hoy podría decirle que quizás es posible que eso ocurra en bastantes lugares de esta frontera imagínense lo que era en los años 20 no existía como frontera ni siquiera tenía funcionarios que estén resguardando esa frontera entonces era un territorio que se podía transitar libremente y que la restricción que yo le veo tiene que ver solamente con las condiciones laborales es decir si el trabajo estaba en puerto deseado allá se iba la gente si se podía quedar después se quedaba si después se tenía que ir a San Julián se trasladaba o sea eso está claro en las redes de relaciones inclusive si miramos cómo se conforman las familias y ahora quiero ir un poquito detenerme sobre todo para los que son de historia o los que quieren pruebas los que quieren las pruebas de que las mujeres también venían a la Patagonia bueno hay pruebas obviamente son escasas son marginales no son fáciles de encontrar yo acá les puse algunos ejemplos María Díaz o María Juana Huichapay en el año 1924 esto está en un expediente del archivo histórico municipal de Río Gallegos necesita un documento que certifique su edad ¿no? entonces para un permiso de trabajo entonces tiene que recurrir digamos vía consulado y demás hacer los trámites para que la parroquia certifique cuando ella había nacido ¿no? y ese documento que está transcripto en ese expediente que es del año 1900 ella el certificado es de 1917 pero el expediente es 1924 bueno da cuenta que había mujeres chilotas trabajando en Río Gallegos ¿sí? después tenemos un acta de defunción de Rosa Esther Fuentes 35 años también chilena ¿no? que falleció acá en Río Gallegos y que bueno está el juez de paz tenía que hacer la certificación y bueno también aparece y está en el archivo histórico municipal estos registros por supuesto que son marginales y no es que hay un expediente que diga las mujeres chilenas o chilotas en Río Gallegos ¿no? simplemente cuando uno está buscando te aparecen en medio de estar invisibles dentro de los registros ¿no? acá también hay otra de Tránsito Vera que en el año 1924 va a pedir ayuda al Consejo Municipal en su carácter de viuda y de ama de casa es decir hay insisto hay pruebas y muy tempranas ¿no? desde la época del territorio que dan cuenta que hay mujeres acá y que las vemos de alguna manera por ejemplo en estos registros ¿no? luego voy a pasar ya a contar nuestras historias ¿no? es decir las que son nuestras familias ¿no? acá como la actividad es de historias de quellón bueno acá tienen una quellonina Vitalia Teca Paillán quien al quedar viuda decidió emigrar hacia la Patagonia hacia Punta Arenas con su pequeña hija ¿no? y por ejemplo ella trabajó en la casa de los descendientes de los menentes en Punta Arenas ¿no? y luego ella y su hija se vinieron a Argentina ¿no? pero esta historia de Vitalia es la historia de muchas otras mujeres ¿no? Vitalia es la abuela de Cristian que es parte del equipo de trabajo del nuevo proyecto de investigación que estamos por empezar ahora bueno y acá un poco del relato de María que es la hija de Vitalia ella dice llegué en el año 1950 a Punta Arenas con mi mamá las dos solitas salimos de Quellón hacia Chonchi desde donde salía el barco Pugewe hacia Punta Arenas en Chonchi tuvimos que esperar un mes para tomar el barco el viaje tuvo una duración como de una semana más o menos ya que los barcos en esos tiempos no eran muy rápidos el recorrido no lo recuerdo pero sí sé que hicimos parada en Puerto Eder ¿no? esto se lo cuenta María ¿no? respecto de ese viaje que hizo con su mamá y bueno acá un poco como para contextualizar cómo eran esos viajes ¿no? cómo eran esos vapores ahí está una imagen del vapor Pugewe en el muelle de Quellón en la década del 40 pero también habían otros como el Villarrica que cubría la ruta de Puerto Muera a Punta Arenas que pasaba por Castro por Chonchi ¿no? y que operó entre los 40 y los 60 ¿no? luego aparecen también el Navarino los Hornos bueno eso cuando uno entrevista a las personas que se vinieron a trabajar a la Patagonia siempre está a mí siempre me llamó la atención porque no era una pregunta no le preguntamos en qué barco se vino siempre salía como solo ¿no? se ve que había dejado una huella importante porque te decían nos vinimos en el Osorno en el Navarino ¿sí? entonces se ve que ese viaje esa trayectoria dejaba una huella acá está el recorrido que que hicieron Vitalia y María ¿no? en su viaje hacia la Patagonia en el mapa gentileza de los geógrafos bueno acá ven cómo salen desde Quellón se van hasta Punta Arenas que es lo que está marcado en rosa ¿no? y cómo después o sea posteriormente está este otro tramo que es cruzar hacia la Patagonia Argentina para quedar ya en este nuevo destino que sería Río Gallegos ¿no? este trayecto migratorio que es el de Vitalia y María es el trayecto migratorio de muchas o de la gran mayoría de nuestras familias digo de nuestras porque también es de la mía ¿no? y que tiene que ver con esto ¿no? la búsqueda de nuevas oportunidades llegar hacia Punta Arenas y a partir de allí buscar nuevos horizontes yo he denominado esta placa como mujeres valientes ¿no? porque me parece que estas mujeres que se animaron en un contexto difícil para las mujeres salir de distintas situaciones ¿no? y acá retomo lo que dice la teoría ¿no? cómo las mujeres migran a veces por razones diferentes a la de los hombres ¿no? yo no de las personas que he entrevistado no he escuchado a un varón decir que migró porque enviudó por ejemplo sin embargo muchas mujeres migraron cuando enviudaron ¿no? entonces es la historia de Vitalia que enviudó y se mudó con su pequeña hija es la historia de Rosa que al quedar viuda se mudó con varios de sus hijos menores hacia Punta Arenas es la historia de Irene que soltera salió de la isla al igual que sus hermanos buscando mejores horizontes y la pongo a ella porque yo siempre digo qué valiente venirse en esa época ¿no? en este caso pos terremoto Edith que se vino con su madre cuando tenía 15 años y desde entonces ha vivido tanto en Punta Arenas como en Gallegos en Jaramillo en Calafate ha sido un errante de la Patagonia ¿no? y Rosa y María que vinieron a trabajar a la Patagonia se volvieron a Chiloé se volvieron a la Patagonia Argentina y finalmente se quedaron acá ¿no? esta diversidad de situaciones de mujeres ¿no? que se animaron a salir de su tierra ¿no? y que emigraron hacia la Patagonia ¿no? una Patagonia que tiene un trayecto bastante diferente entre la Patagonia chilena y argentina ¿no? quería comentar dos comentarios porque para que no se acumule Anca de Norambuena dice excelente el homenaje fueron las mujeres las que contuvieron a la familia que quedaba en los lugares de origen y también cuando vino con el marido ella sostuvo la casa y crió los hijos así fue en muchos casos y después tenemos otro comentario de Elena del Carmen Taculchaura que dice como migrante chilota puedo comentar que decidí venir el año 1987 a estas tierras buscando oportunidades laborales aún en Chile estábamos en régimen militar llegué a un lugar desconocido con una cultura diferente obviamente indocumentada por lo tanto encontrar trabajo era difícil y es cierto que en vez de nombrarnos por nuestros nombres decían la chilotita se sentía como algo cariñoso comento y después tenemos otro comentario de Silvia de Andrea que dice gracias por la invitación me contiene la tradición migrante aunque sea europea ya quiero a este convite de empoderamiento a estas mujeres fascinantes y después Jaime Marimán dice una parte del cementerio de Río Gallegos se parece mucho a cualquier cementerio de cualquier sector rural de Chiloé y agrega dos hermanos míos viven en barrio Belgrano de Río Gallegos migraron siendo ellos niños totalmente bueno gracias por los comentarios bueno Elena es una de esas mujeres valientes que migró sola y que después trajo a su familia bueno después voy a hablar un poquito de Elena acá yo me quería detener en Rosa Ampuero es mi bisabuela pero bueno para esta presentación usé muchas fotos familiares porque no me daban los tiempos para conseguir muchas otras pero la historia de Rosa es una historia que se parece a la de muchas otras mujeres ella emigró con sus hijos hacia Punta Arenas ya tenía hijos viviendo allá los más grandes tuvo 18 hijos así que imagínense que había una diferencia importante entre ellos y quedaron dispersos por distintos lugares de la Patagonia y han trabajado en la Patagonia chilena como en la Argentina algunos han vuelto a Chiloé y si hoy miras la familia vas a ver que esa familia tiene lazos familiares tanto en la isla como en Punta Arenas como en Tierra del Fuego como en Río Gallego y como otras localidades de la Patagonia argentina bueno Rosa llegó en el año 68 con sus dos hijos menores y su nieta y bueno y acá ya habían venido sus hijos hay una tradición respecto a la migración de sus distintos hijos tanto hombres y mujeres que trabajaron en los distintos oficios que se ofrecían en la Patagonia y acá bueno acá está Elena acá les presento a Elena la que está en medio su mamá es Rosa Amelia Chaura Cárcamo que también nació en Quellón la mamá de Elena y que luego de que Elena se haya venido a la Patagonia argentina la fue a buscar junto a su hermana y bueno y las tres se convirtieron en migrantes patagónicas y bueno hoy Elena y Zahida viven acá y bueno creo que esa foto también ejemplifica esto de la valentía de las mujeres y en eso Elena ha sido una muy valiente migrante ahora hay que después de estos ejemplos quisiera que reflexionemos un poco acerca de cuáles eran las razones que habían para migrar porque nadie se mueve de su lugar de origen si es feliz y está bien digamos y la segunda pregunta tendría que ver por qué a la Patagonia así como las dos caras de la moneda por un lado los factores de expulsión que hacen que la gente se quiera ir y como dijimos comparten las mujeres con los hombres esa situación económica precaria muchas veces una vida de subsistencia con un exceso de trabajo después tenemos algunos episodios particulares como catástrofes como fue el terremoto de los 60 que también fue una motivación para emigrar de mucha gente el golpe de estado es decir razones políticas y hasta ahí digamos contiene tanto hombres como mujeres pero en el caso de las mujeres y acá me quiero detener un poquito porque yo cuando recién volví a Río Gallegos y mucha gente me decía viviste en la isla bueno sí qué sé yo yo también soy de allá bueno pero nunca volví mujeres grandes a la que chilotas que le escuché la palabra nunca volví y nunca voy a volver nunca quiero volver ¿no? y fin de la conversación eso siempre me quedó como resonando respecto a que que había detrás de ese nunca volví y nunca voy a volver ¿no? y después de mucho tiempo y muchos años y conocer más ¿no? y muchas otras charlas y demás y observación en realidad detrás de ese no voy a volver o no quiero volver o no me interesa volver hay historias de mucho dolor es decir mujeres que huyeron de situaciones realmente de violencia estoy hablando de violencia que puede ser física sexual situaciones de abuso muy terribles ¿no? que ustedes saben que deja una huella muy profunda y son historias de profundo dolor ¿sí? esta por ejemplo es una variante que no aparece en la migración general digamos ¿no? y que también he notado que con el correr de los años y el tiempo cuando esas heridas pareciera que comienzan a sanar hay una intención de querer volver ¿no? y muchas dejaron digamos tierras es decir han sido herederas de tierras de sus padres y aún así no han vuelto ¿no? entonces ahí hay todo un tema que me parece que es importante señalar porque no era todo maravilloso ¿no? y también existía entonces la violencia y el abuso ¿no? en las familias además del exceso de trabajo de que las mujeres tenían la principal carga porque eso también lo charlaron en una de las charlas anteriores y cómo es la situación de la vida doméstica donde las mujeres tienen la mayor carga de trabajo y cuáles eran las motivaciones que tenían para migrar a la Patagonia ¿no? primero esta idea de que iban a tener un trabajo rentado en mejor pago ¿no? que además le iba a abrir nuevas posibilidades o otras oportunidades ¿no? la idea de una vida nueva o sea comienzo de cero en otro lado ¿no? y obviamente también está esta idea de acompañar a la pareja porque muchas no viajaron solas y venían con sus maridos por ejemplo ¿no? y además yo he sumado esto ¿no? la valentía de animarse al viaje porque hay que ser valiente para migrar y salir de una vida e ir a otra completamente desconocida ¿no? porque cuando uno piensa en un viaje siempre piensa en la idea de travesía ¿no? y realmente cuando pensamos en estos viajes en la década del 20 del 30 al 40 al 50 eran travesías reales o sea es decir para venir por tierra más allá de las partes que hayan que pasar por mar digamos había que atravesar la cordillera y no era un paso fácil ¿no? algunos arrieros han contado lo difícil de esa travesía ¿no? la mayoría en realidad viajaba por mar y en todos los relatos y las entrevistas aparece esta de cuando atravesaron el golfo de penas ¿no? esa es una marca importantísima en todos los relatos sin que uno lo pregunte ¿no? o te dicen tuvimos mucha suerte porque estaba muy calmo cuando atravesamos el golfo de penas o se detienen un rato largo a contarte cómo fue de difícil esa travesía por el golfo de penas o cómo eso era lo que mayor miedo les provocaba ¿no? y pensemos que esta es la principal modalidad de viaje que existía hasta ese momento ¿no? bueno y ahora quisiera contarles un poco desde dónde es que nosotros estamos trabajando digo nosotros porque yo soy parte de un equipo de trabajo de un proyecto de investigación que hoy está Mónica en la charla que es geógrafa Cristian Ampuero que también es geógrafo bueno con ellos y con la dirección de Graciela Ciceli que es una profesora que trabaja más en Comodoro Rivadavia y Caleta Olivia iniciamos un nuevo proyecto que se llama trayectorias migratorias de chilenos residentes en Río Gallegos Patagonia Austral Argentina ¿por qué les cuento esto? que este proyecto que es institucional que recién empieza ahora nosotros los tres trabajamos de distintos lugares la migración chilena y nos parecía que faltaba como mucho todavía por investigar como mucho por hacer y bueno esta es la oportunidad que tuvimos ahora de concretarlo y la verdad que invitamos después voy a dejar también mi correo a las personas que se están comunicando y que tienen parientes acá si es posible hacerles entrevistas nosotros ahora en cuanto las medidas de prevención lo permitan aunque ahora también podemos por mí ya vamos a retomar las entrevistas ¿no? y en este marco particular yo estoy intentando reformular mi proyecto de tesis porque me interesa abordar el proceso migratorio con una perspectiva de género ¿no? por eso también cuando hablamos de publicaciones yo digo he hecho tanto y he publicado tan poco bueno lo cierto es que lo he pensado siempre en el marco de la tesis bueno acá está el equipo de trabajo ahí estoy yo con Cristian y Mónica esto fue para un paseo aniversario de la ciudad donde estábamos contando un poco de una actividad de extensión que se había hecho alrededor de la migración chilena pero que además como les dije los tres compartimos esto de ser hijos de inmigrantes chilenos ¿no? de trabajadores de laburantes bueno ahí está Cristian actual con su abuela a la izquierda Vitalia que la mostramos antes vino de Quechón y a la derecha con su mamá Benilde Chihuahua ¿no? porque este homenaje también es para ellas ¿no? es para esas mujeres invisibles que también son nuestras madres o nuestras abuelas bueno ahí está Mónica con su mamá en la foto de abajo y con fotos de su abuela su abuela vino de Fresia y en la foto del costado a la izquierda su abuela está en Esquel y esto también es interesante porque ella me decía ahí estaba una de sus hijas no solamente yo un poco me detuve mucho en la Patagonia Austral y hablé muy poco de la Patagonia Central pero en la Patagonia Central también hay una migración importante chilena ¿no? entonces estas familias la verdad que tienen enlazos mucho más amplios que la Patagonia Austral yo diría toda la Patagonia ¿no? y como para cerrar como les decía este es un homenaje a todas esas mujeres invisibilizadas y fundamentalmente a nuestras madres y nuestras tías y nuestras abuelas y nuestras bisabuelas y tías abuelas etcétera bueno acá un popurrí de fotos y a mí lo que más me llamó la atención es que en estas fotos familiares la primera es mi abuela mis abuelos con mi mamá la foto más viejita ¿no? que es la de acá de los 50 cuando se vinieron a trabajar a la Patagonia ¿no? la foto de en medio que está en blanco y negro es de mi bautismo este con mi madre pero lo que me llama la atención es que cuando uno recorre los álbumes familiares y uno le empieza a preguntar ¿y la mamá de mi tío que está ahí? ¿de dónde vino? entonces de Chiloé ah bien y la esposa de mi tío abuelo y la respuesta siempre es de Chiloé entonces aparecen un montón de personas en esas fotos que vos te das cuenta que realmente nuestra historia es una historia compartida mucho más amplia ¿no? en el medio puse la foto de mis tías para mostrar que una está en Río Gallegos una vive en Río Gallegos la otra vive en Chiloé mi tía Irma y mi tía Lidia vive en Punta Arenas eso sería nuestra familia dividida entre esta Patagonia chilena-argentina y la isla ¿no? la foto de arriba es de mi niña cuando migramos bueno Karen era muy pequeña hoy ya no lo es bueno y fíjense que está vestida de guasa mi chiquitita en un acto escolar representando a Chile digo esto porque nos sigue atravesando la cuestión de la binacionalidad ¿no? o del origen de nuestros padres y bueno y la foto con mi madre que agradezco por supuesto estas historias de vida que vienen de todos lados y que como insisto con esto no es la historia de mi familia solamente ni la historia de la familia de Cristian o de Mónica o de Elena digamos son las historias de muchas familias muchísimas familias barrios enteros en el caso de nuestra ciudad que comparten estas trayectorias esta historia de vida de salir de la isla y venir a probar suerte a la Patagonia y en particular de esas mujeres ¿no? que se hicieron cargo de las casas de las familias que como bien dijo Mónica ellas fueron el sostén muchas veces en algunos casos el único sostén de la familia ¿no? y que yo insisto con esta idea de mujeres valientes porque no es fácil migrar yo lo viví y lo viví en tiempos modernos y con muchas más herramientas y facilidad así que a todos les agradezco por su atención y bueno ahora sí me quedo para preguntas yo ahí simplemente les dejo mi correo es iampuero arroba u a r g que significa unidad caemica rio gallegos punto umpa punto edu punto ar también me pueden encontrar en facebook me pueden contactar no hay ningún problema y la idea es seguir trabajando en esta propuesta y seguir sumando la perspectiva de género a esta investigación ¿no? que entendemos que es una deuda pendiente así que bueno por su atención muchísimas gracias y bueno ahora dejo de compartir y si hay alguna pregunta tenemos a Elena del Carmen Tacul Chabura que dice en Chiloé las mujeres han sido siempre algo así como cabeza de hogar ellas se encargaban del trabajar la tierra sembrar cosechar que a los hijos encargarse de familia mientras los hombres salían por un tiempo prolongado a trabajar en las esquilas o estancias patagónicas y Silvia de Andrea dice los chilotes sobre todo son y fueron grandes artesanos y carpinteros ¿qué relación hubo con las corrientes salesianas y la formación laboral en los siglos XIX y XX? qué buena pregunta Silvia porque es cierto que esa tradición de trabajar la madera de hecho no sé si notaron en la presentación combiné con algunas presentaciones que tenían troncos de madera porque me parecía que era muy significativo de la isla no solamente porque las primeras migraciones de los chilotes obligado durante la etapa colonial tenía que ver con la explotación forestal y madrera o ir a los cipreses a las huaytecas y que después bueno se va a mantener en la isla esa tradición y que si hay grandes carpinteros grandes carpinteros de Rivera inclusive todavía hoy de hecho hace dos años bueno estaban buscando maestros de Rivera y Chiloé para venir a porvenir a reparar lanchas digamos una tradición que continúa si bien se ha estado comillas perdiendo con la globalización y la modernidad y las nuevas embarcaciones es una tradición muy fuerte pero la verdad que desconozco cuál es la relación con los salesianos así que es una buena pregunta para investigar Silvia te agradezco no me lo había preguntado los salesianos tienen una presencia muy fuerte acá durante la etapa territorial y bueno Chile tiene Chiloé una fuerte relación con la iglesia con la iglesia católica entonces seguramente hay un vínculo ahí que sería interesante reconocer así que gracias Silvia por la pregunta tenemos ahí otra beta de otra línea para investigar el facebook Posada del Ciprés que es de Melinca dice buenas tardes en 1986 conocí la ciudad de Río Gallegos me dio mucha pena como los chilenos vivían en forma muy precaria en barrios como el Belgrano específicamente y como ciudadanos de interior de inferior categoría sí sí no ahí hay que un poquito también matizar yo creo que primero esto es hipótesis sin ningún tipo de prueba es una lectura mía yo creo que durante mucho tiempo los chilenos que vinieron a trabajar y que no pensaban en quedarse siempre tenían esta idea de querer volver a la isla no les interesaba mucho qué tipo de vivienda tener acá porque su intención era volver no así con aquellos que decidían quedarse porque eso un poco se ve como dice Mónica hay cosas que se ven en el paisaje y que quedan claras y muchas de las casas tienen sus jardines tienen sus cercos digamos están como bien cuidadas más allá de que no sean grandes casas o sean casas muy humildes son espacios cuidados y hay de todo pero es cierto que durante mucho tiempo fueron barrios marginales también es cierto que hoy muchas de esas familias chilenas pudieron hacer otra casa supongamos la casa de material ¿no? y que la primera de material ligero termina siendo un alquiler eso entonces también existe así que por eso digo que hay que matizar pero es cierto fueron barrios marginales en sus orígenes y hoy vemos de todo lo que sí persisten y eso también fue un trabajo que llevaron a cabo los geógrafos de los cuales participé un poco relevando cómo eran esas viviendas de construcción claramente patagónica que son muy diferentes a las construcciones de acá digamos ¿no? y ahí la idea también es reconocer eso como como patrimonio ¿no? porque también está esta idea de que patrimonio arquitectónico es sólo aquello no sé las grandes construcciones hechas por grandes arquitectos con diseños y de grandes capitales ¿no? y en realidad el patrimonio tiene que ver con la cultura ¿no? el patrimonio cultural tiene que ver con la cultura y con poder reconocer cuáles son esas características de la cultura ¿no? y en eso creo que también ahí todavía queda una deuda pendiente de reconocer a esas casas que son típicamente chilenas o sea vos pasás por el barrio y no sé si pasás un viaje en el tiempo pensás que estás en otro lado pero te das claramente cuenta de que tienen particularidades y que dan cuenta de un tipo de construcción de unos materiales diferentes de unas formas particulares y eso también tiene valor aunque no sean viviendas que tengan gran valor económico ¿no? a eso me refiero pero bueno siguen siendo deudas pendientes ¿no? y hay de todo hay viviendas también precarias Jorge Salina manda un saludo Jorge Salina Paredes dice Isabel felicitaciones nuestro ex-cónsul nuestro ex-cónsul en Río Gallego bueno muchas gracias por acompañar la verdad que es un placer que nos pueda acompañar dice felicitaciones felicitaciones por esta iniciativa y por la exposición y teníamos otro mensaje que era de Elena Salina lo leímos ya y también el otro y tenemos en el otro en vivo al en vivo de ahora acá Mónica Norambuena dice Manita Cárdenas de Elena Norambuena que es la etiqueta y Robinson Vargas de la biblioteca pública de que John dice en la Patagonia se escuchaba un programa radial que se llamaba América India Chile y que hablaba de los chilotes y su gente con el locutor Marcelo Guzmán Muñoz ¿qué hay de ello? ¿era escuchado ese programa? mira desconozco el tema no lo sé si te puedo decir que acá en los últimos años lo sé por tradición familiar no tenía que hacer ninguna investigación al respecto se escuchaban programas de chilenos que tenían sus radios en el barrio y que te traían toda la info y las noticias de la isla y todo lo que sea vender comida típica y demás bueno esos programas gozaban de alta escucha digamos entre las familias chilenas ¿no? y eso me imagino que podemos decir que seguramente también ocurría en ese caso no lo sé en particular ya lo tendría que averiguar pero sí sé que la radio tenía una gran influencia y que se escuchaba digamos vieron que también estaba cuando no existían ni los celulares ni el whatsapp ni el facebook ni las redes sociales muchos los mensajes de radio ¿no? de mandar los mensajes a las radios entonces esa era una manera de comunicación importante en la Patagonia así que yo me imagino que es probablemente que la respuesta sea sí pero lo desconozco si te puedo dar ejemplos de otros programas muy populares acá acá teníamos un locutor bueno falleció lamentablemente hace un tiempo señor Rogel que tenía un programa de radio donde pasaba música típica y todas las noticias e info de la isla y demás y bueno cualquier familia chilena que vos ibas a visitar en ese horario estaba escuchando la radio así que tiene una amplia influencia lo mismo que ver las novelas de Chile todos vemos las novelas chilenas yo no puedo por tiempo pero mi familia sí las ve otra una pregunta con respecto a las trayectorias laborales de las mujeres que emigraron hay un cambio en estas trayectorias hay una trayectoria laboral hay diferencias mejoras si nos puedes comentar un poco con respecto a eso si vos lo mirás en términos generacionales por supuesto que hay mejoras entre comillas respecto a posibilidades de mejores trabajos y de mayor calificación hay toda una tradición de que las mujeres que emigraban de la isla primero venían como empleadas domésticas como el trabajo el obvio empleada doméstica en casas de familia en algún hotel trabajando también creo que hacían de todo las mujeres cuando vinieron acá yo estoy diciendo lo típico y lo más común era que trabajaran de empleadas domésticas pero no era la única tarea posible por supuesto luego se van a abrir con el paso del tiempo otras tareas por ejemplo mi abuela durante mucho tiempo trabajó de cocinera en estancias por lo general las mujeres eran las cocineras del casco de la estancia donde estaba la familia donde residían o los administradores y los cocineros varones eran los que acompañaban las comparsas digamos esa diferenciación en roles o sea que el cocinero varón también había pero se dedicaba más a las comparsas y atender a los trabajadores y las cocineras mujeres se dedicaban más a la casa grande al casco o donde estaba el administrador luego los frigoríficos también van a ser un ámbito de trabajo para las mujeres una vez que los frigoríficos empiecen a funcionar van a haber mujeres que se van a emplear ahí mucamas en los hoteles también en los servicios de comercio y demás van a haber una amplitud de formas de trabajo inclusive pensiones o sea quienes tienen más acceso a recursos económicos también van a poner pensiones y las pensiones también son bastante reconocidas porque cuando la gente relata su trayecto migratorio te dice que bueno que fue a la casa de un pariente es lo más habitual primero y luego terminan alguna casa pensión que también es alguien de la isla que tiene una casa de pensión entonces también hay mujeres que se van a dedicar a tener pensiones y ya estamos hablando que tienen más recursos económicos y luego con el transcurrir del tiempo van a acceder a otros servicios entonces si yo lo tengo que poner en términos generacionales ponerle que mi bisabuela vamos a decir así trabajó de empleada doméstica mi abuela de cocinera ¿no? mi mamá hizo tareas varias desde cuidar niños trabajar en también en distintas áreas de comercio que se yo y bueno hoy se dedica a vender plantas digamos de forma autónoma y bueno yo accedí a la universidad y bueno yo soy profesional digamos como lo son mis colegas entonces si vos lo mirás en términos generacionales obviamente entre comillas podemos ver este avance ¿no? y si lo mirás en términos particulares o históricos también vas a ver que cada vez hay mayores oportunidades de trabajo ¿no? más allá de las obvias que son como te dije venir e insertarse en el trabajo doméstico ¿no? que si vos lo mirás hoy quienes se vienen a trabajar en servicios domésticos serían las mujeres que emigran desde Bolivia ¿no? por ejemplo ¿no? principalmente en la tarde cuando publicamos hacíamos propaganda de la ficha de la charla de hoy comentó Luis Hueicha decía generalmente asociada a la migración de la familia o algunas mujeres visitando familiares se quedaron y formaron familia en la Patagonia entiendo que hay un escritor que detalla las identidades en la región de Aysén y habla de la migración chilota a Aysén sí bueno esa idea está ahí una de las ideas fuertes ¿no? mujeres que acompañan eso existe por supuesto y también es cierto y si pensamos en las lógicas de los matrimonios también es decir cuando el hombre se instala acá vuelve a la isla si no tenía novia voy a buscar una digamos se casa y vuelve digamos ¿no? eso también es habitual y aparecen los relatos ¿no? de ir a la isla si es que no encuentra acá digamos ir a la isla a buscar esposa o a traerla si es que la tuviera ya o sea hay mujeres que acompañan ¿sí? por supuesto obviamente que sí las hay pero también las hay de las otras que vinieron solas que tomaron la decisión de emigrar y que no deberían quedar invisibilizadas bajo esta categoría de acompañantes ¿no? o de dependientes de la migración maculina con respecto a eso mismo en la misma fotografía Evalta Mirano que nos ha compartido alguna foto antigua de acá del sector de Yaldad dice Evalta Mirano dice mi madre vino de Yaldad a los 12 años a trabajar a Punta Arenas y luego a los 21 llegó a Río Gallegos donde trabajó y vivió toda su vida estoy agradecida y un ejemplo de vida para mí qué lindo lo que hacen hay muchísimas mujeres anónimas que se atrevieron a nuevos desafíos gracias por poner en valor a estas mujeres totalmente esas son las mujeres que queremos homenajear y que queremos visibilizar porque las mujeres migrantes están invisibilizadas detrás de las categorías que están pensadas para los varones ¿no? y lo cierto es que hay particularidades en las migraciones de mujeres que tienen que ver con esto de a los factores de expulsión que afectan a los hombres hay otros que afectan específicamente o mayormente también a las mujeres entonces como decía Elena la mujer en la isla culturalmente es la que carga el mayor peso del trabajo ¿no? porque tiene el trabajo doméstico y el trabajo de afuera ¿no? porque de última el varón tiene el trabajo de afuera pero no asume el doméstico ni el cuidado de los niños entonces hoy eso está cambiando lo sé eso ya no es igual pero durante mucho tiempo así lo fue entonces esas mujeres estaban realmente explotadas vamos a decirlo así ¿no? Río Gallegos actualmente ¿qué población tiene al ATP? más de 100.000 habitantes pero el último censo dejó afuera una parte de la ciudad así que a ciencia cierta no sabría decir de 120.000 130.000 habitantes hoy ya la migración chilena no se nota mucho porque la mayoría que vino vino hace muchos años en los últimos años son muy pocos es decir los que hayan venido del 80 para adelante de hecho después que Chile recuperó la democracia disminuyó muchísimo la migración hacia Argentina también las condiciones en Argentina empeoraron así que tampoco lo hacían tan tan atractivo aunque siguen habiendo migrantes de hecho los estudios de la Patagonia más central y más al norte siguen mostrando una preeminencia de la migración chilena con respecto a la observación que hacía Silvia anteriormente con el tema de los salesianos Mónica Norambuena dice que interesante la observación de Silvia mi papá es carpintero llegó desde Valdivia en los barrios Belgrano y del Carmen predominan las casas fabricadas en madera y con las características típicas del sur de Chile pronto sale un libro que hemos escrito sobre eso exactamente estamos esperando el libro y después dice hay muchas casas que eran de madera y se construyó luego en ladrillo justo lo que está diciendo Isabel claro pero también ahí había una obligación del municipio digamos de hacer las casas de material muchos se resistieron y siguen manteniendo sus casas de material ligero pero lo cierto es que también estaba no solamente esta cuestión de parecerse a las otras construcciones sino la normativa que te exigía las casas de material pero bueno sí ese es un tema que insisto falta falta retomar y hay mucho más todavía para para decir y en relación al patrimonio Robinson Vargas pregunta algo bien específico dice conoce a doña Venancia Algueta e Ignacia Leiva yo las nombré al inicio de la charla que serían las dos mujeres que salieron de la isla acompañando a sus maridos en el zarpe de la Goleta y lo que mencioné es que bueno justamente están invisibilizadas porque lo único que sabemos yo no me dedico al tema no me dedico a ese tema en particular pero digo en términos generales no tienen un lugar de privilegio como pioneras como primeras mujeres en esa construcción social de los discursos hegemónicos en Punta Arena está Sara Brown digamos y no hay ninguna chilota digamos por ahí ni las primeras ni ninguna otra entonces de vuelta cómo se construyen estos discursos hegemónicos y que tienen que ver con procesos históricos mucho más profundos con la colonialidad con el europeo centrismo etcétera etcétera pero más que eso no sé tampoco me dedicaba al tema sé solamente lo que dije que fueron parte de esa primera expedición y que lo que yo digo es que no se nota que después de eso se haya construido un discurso que las ponga en un lugar de valor de reconocimiento y también pregunta si sabe algo con respecto a la historia de una familia que vive en la isla Picton y que es de Chiloé no no lo sé me encantaría saberlo porque la píctola el motivo del conflicto del 78 y como digo nunca fue un tema que investigué pero fue un tema que siempre saltó de costado en cualquier charla sobre todo cuando una vez investigamos sobre el impacto de la guerra en Malvinas hablar con los vecinos y querer hablar de la guerra era caer en el 78 o sea que efectivamente noto que tuvo un impacto tan tremendo en la gente que hasta el día de hoy lo recuerda esa posible guerra del 78 se vivió entiendo yo de una manera muy terrible y calculo que tiene que ver con la conformación de las familias que estaban divididas teníamos un saludo igual de Norma Cocha que dice gracias Isabel soy viñeta de Tránsito Vera Ajá Norma Cocha mira ya estuvo en una actividad con nosotros no sabía así que Norma después seguimos charlando porque ese tema me interesa y tenemos también que es una pregunta que tenía hace rato es con respecto a dice presencia un retorno de las generaciones posteriores de estas primeras generaciones migrantes de mujeres si las generaciones posterioras hijas nietas sobrinas retornan a Chiloé hay como se presencia eso o nada porque tú comentabas que muchas veces pasaba que las mujeres que migraban no volvían por por yo lo asocio más a los casos de historias muy muy fuertes de mucho dolor o de violencia o sea mujeres que huían más que emigraban de situaciones complejas pero sí he notado y te lo puedo decir también por experiencia de varias familias alrededor que está esta añoranza de cuando me jubile cuando tal cosa voy a volver a la isla algunos han vuelto yo de hecho tengo parientes así divididos que antes eran mis vecinos que ahora ya no lo son que están allá y al revés también de hecho algunos han vuelto otros yo creo que se les dificulta volver porque ya echaron raíces acá y están sus familias acá es decir sus hijos y sus nietos están acá entonces irse a la isla es alejarse entonces una cosa es ir de vacaciones y otra cosa es retornar y quedarse ¿no? también sé de casos que han pensado en volver se han ido y luego de un tiempo se han vuelto digamos ¿no? porque obviamente esa idea me imagino yo romántica o de añoranza de lo que era la isla a lo que es hoy siempre hay una diferencia y de vuelta están las familias que están acá están lejos ¿no? con los hijos yo he notado como situaciones contradictorias si yo me pongo a verlo en perspectiva yo llegué acá volví en el 93 y en esa época decir que eras hijo de chilote no era tema de conversación ni motivo de orgullo nunca lo escuché a alguien decirlo así abiertamente me enteré después por otras cosas ¿no? y cuando yo lo mencionaba porque imagínense que yo viví toda mi infancia y después mi adolescencia y demás allá obviamente hablaba como habla la gente allá no hablaba como en Argentina entonces no tenía ninguna historia en decir que venía de allá y a mucha gente le llamaba la atención el reconocimiento entonces para mí era algo extraño que no se pueda reconocer porque era parte de mi identidad digamos no tenía nada de malo ni nada peyorativo y recuerdo que cuando cursaba en la universidad varios de mis compañeros chiloteaban ¿no? en sentido peyorativo ¿no? si alguien se vestía medio ridículamente mira lo que chilote que estás por ejemplo ¿no? o si alguien decía un comentario así medio raro desubicado fuera de lugar no seas chilote ¿no? eso lo viví en la facultad desde el día uno y a mí me encantaba levantar la mano y decirle perdón no entiendo explícame por favor ¿qué tiene que ver el gentilicio con tu apreciación? y ya en los últimos momentos era levantarla o sea decían no seas chilote inmediatamente me decían perdón Isabel no lo quise decir en ese sentido digamos ¿no? entonces había como yo veía inclusive en familiares míos cercanos ese no reconocimiento de las raíces y no querer ni siquiera saber ni volver ni nada digamos ¿no? porque también tenían una visión cargada de prejuicios ¿no? o sea yo notaba que detrás de ese no querer saber no querer volver no querer ir habían prejuicios ¿no? prejuicios de pensar en esa isla estereotipada en los chilotes estereotipados ¿no? no sé que se imaginan que cruzarán a la isla y están todos vestidos con gorro de lana media de lana no sé cosas así extrañas bueno ustedes saben mejor que yo cómo funciona el estereotipo en la isla entonces creo que eso en los últimos años estoy diciendo muy recientemente está cambiando que ya esa mirada que se tenía muy estereotipada acerca de la isla acerca de reconocer los orígenes hoy hay una transformación ¿no? y que tiene que ver con esto con nuevos estudios con la visibilidad con decir mis padres vinieron a trabajar y eran chilotes lo mismo que los padres del otro que eran polacos y que también eran trabajadores pobres que vinieron a la Patagonia en busca de mejores oportunidades creo que eso recién ahora está cambiando y hay de todo respecto a la gente que vino de Chile ¿no? están los que añoran volver pero tienen la familia los que han vuelto y retornan porque no funcionó y los que se han quedado ya también y yo tengo ejemplos de todo eso digamos alrededor entonces hay una gran diversidad de situaciones y con respecto a los hijos también o sea hay hijos como yo que todos los años que podemos nos vamos de vacaciones por allá que tenemos amplia cultura chilota y reconocida digamos y otros que nada que en el otro extremo ¿no? que si pueden obviar el origen de la familia bueno es mejor pero tiene que ver con estas construcciones ¿no? tiene que ver con esos discursos hegemónicos con los estereotipos con el ser subalterno con la colonialidad bueno todas esas cuestiones macros que nos suceden y que nos atraviesan insisto con esto y tiene que ver con las propias historias no es lo mismo venirse de la isla de una situación que podrías tener necesidades pero estabas bien digamos a haber salido huyendo de situaciones de violencia y de mucho dolor ¿no? o sea hay una diferencia en que vas a querer o no querer volver a ese lugar ¿no? entonces hoy la isla es todo eso tenemos a la Vero dice muchos chilotes para evitar la burla y evadir de explicar de dónde venían modificaban sus apellidos agregándole o sacándole una letra sí también te dicen que son de Puerto Montt yo me crucé mucha gente que me decía que era de Puerto Montt y cuando yo le preguntaba ¿pero de la ciudad de Puerto Montt y de qué barrio? no, no, no de Puerto Montt no ¿y de qué localidad? y resulta que terminaba siendo de la isla ¿no? también hay de eso así que lo de los apellidos seguro con respecto al tema bueno está el gentilicio chilote pero también chilote tiene un marcado una marcada identidad huilliche eso como hablamos antes de que empezaron la charla de que no había contestado una persona de ruido de tierra del fuego y que nos comentaba que ellos se están organizando como formando como un tema de organización de como Mapuche Huilliche o huilliche Mapuche Huilliche porque la página se llama Red Mapuche y que se están congregando con otras identidades y quería preguntarte con respecto al tema de la identidad como huilliche en Río Gallego específicamente cómo se presencia eso hay diferenciación se presencia primeramente y si hay diferenciación entre mujer y hombre si mira acá en Río Gallego hasta donde yo sé los grupos que han intentado organizarse bajo la identidad Mapuche son grupos diversos también pero por lo general provienen de la Patagonia Norte en algunos casos también de Chile pero no de Chiloé y los que provienen de Chiloé yo a lo mucho he escuchado el reconocimiento en el carácter de descendiente es decir mi abuela era mi abuelo era o el abuelo de mi abuelo o uno de mis abuelos y a veces agregan el otro era europeo como para que para que no se pongan tela de juicio pero no hay así como un reconocimiento mayor respecto a la identidad indígena y a mí me ha llevado hasta discusiones familiares de decir yo tengo mi conformación familiar de todo de todo lo que te puedes imaginar vengo del norte de la isla el norte que fue primeramente colonizado el más mestizado donde más mataron a los indígenas o sea bastante terrible y cuando yo volví a la isla y preguntaba pero y las familias indígenas de acá porque no se pudieron haber extinguido no 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 acá no hay acá no hay acá no hay acá no hay sí pero no no puede no haber no puede no haber hay como una negación de esa parte y como te digo se recupera solamente en el sentido de mestizaje hasta donde yo puedo apreciar en entrevistas en charlas en observación no hay un reconocimiento mayoritario de esa parte indígena hay más un reconocimiento de mestizo si se quiere eso sí está como bien latente reconocerse como mestizo también muchos chilotes se mestizaron acá también con los pueblos indígenas eso también está y está latente digo pero no hay un reconocimiento en sí como huiliche por ejemplo que es lo que está pasando hoy en la isla o que lo que vos contabas que está pasando en algunos grupos en tierra del fuego eso acá en río gallego yo no lo he visto y lo que conozco de las comunidades mapuches en Santa Cruz viene de la mano como digo de mapuches de zona norte y igual de Chile pero no no de Chiloé así que en ese sentido no si por ahí en Puerto Natales podría matizar que hay un reconocimiento fuerte de lo mapuche y de lo huiliche y ahí sí digamos sin ser conocedora de qué pasa con esos grupos está claro que hay una composición fuertemente chilota en la sociedad de Puerto Natales eso sí está claro pero acá no he visto procesos similares por lo menos hasta ahora y como insisto hay como una cierta negación y cuando está el reconocimiento es en términos de mestizaje es decir mi abuelo mi abuela uno de mis abuelos y hasta ahí ahora si repasamos los apellidos podemos decir otras cosas respecto a los orígenes pero bueno tiene que ver con la colonialidad cómo nos educaron qué era lo importante qué era lo valioso entonces hay que rescatar al abuelo que vino de Europa y no al que era indígena Elena del Carmen Takul Chaura ahí tenemos apellido Elena del Castro dice muy linda historia y feliz de haber participado siento mucho orgullo de ser mujer chilota una mujer que lleva consigo mucha valentía y esfuerzo dedicación y perseverancia debo decir que encontré las oportunidades que buscaba acá en Río Gallego estudié una carrera en la Universidad Pública Argentina hoy soy licenciada en psicopedagogía trabajo en la universidad así como Isabel muy agradecida de la Universidad Pública Argentina sigo amando mis raíces chilotas mi lindo chiloé y su hermosa gente totalmente Elena es una de las que reivindica ahí las banderas del ser chilote ser chilota y en nuestra universidad somos muchos yo te diría que muchos 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 los docentes que son hijos de padres chilenos y en su mayoría son chilotes digamos por lo menos los que son de acá así que no es una realidad ajena para nada una pregunta que a través de los censos se puede verificar o inducir ¿cuánta población migrante o de Chiloé actualmente es de Río Gallegos? Mira con los censos lo único que podemos ver es quiénes son chilenos no podemos distinguir de dónde vienen digamos no ese ese recorte no es sencillo hacerlo nosotros lo sabemos cuando vamos a entrevistar cuando vas al campo y empezás a ahorgar y vas a terminar en que las familias terminan siendo de Chiloé como yo te digo como repasar los álbumes familiares ¿no? quiénes son de dónde vienen y resulta ser que son de la isla ¿no? pero no no está en los documentos oficiales el origen ¿no? no por lo menos en los censos después habría que ver otra forma bueno otros cruces de información para poder dar específicamente con el origen igual la mayoría son de la isla y los demás son de la zona bastante cercana o sea no es común encontrar chilenos que vengan de Iquique de Valparaíso o sea del norte del país o del centro es más común que vengan de Osorno Valdivia toda la zona alrededor de Puerto Montt Calbuco bueno después toda la toda la archipiélago no todas las islas y de la isla grande pero no está diferenciado digamos no es fácil llegar por ahí digamos y de chilenos cuánto es más o menos el porcentaje que se calculan en Río Gallegos ay me mataste ahora no tengo presente el número yo soy la profe historia del grupo ahí tendré que contar a los geógrafos mira es que justo ahora estábamos cerrando otro pique que tiene que ver con la inmigración latinoamericana así que justo estoy con los números de eso y no con nosotros pero como te decía hasta fines del siglo XX era el grupo mayoritario dentro de los extranjeros ¿no? Don Robinson Vargas dice conozco muchos vecinos de Chayhuaui que John Viejo como de Wildad viajaron a poblar la Patagonia muchos se quedaron en Caleta Olivia Cerro Sombrero Porvenir Punta Arenas y Tierra del Fuego sobre todo en Río Grande gracias por contarnos contarnos y recordar algo de esto totalmente bueno ahí fíjate que ya recorrió toda la Patagonia austral ¿no? porque Caleta Olivia está en el norte de nuestra provincia y bueno Tierra del Fuego viene al sur ¿no? y ese es justamente los trayectos las trayectorias de las familias migrantes fundamentalmente las que vienen de la isla ¿no? pensé que era otra pregunta pero no lo mismo la pregunta con respecto a esta la última pregunta para ya llevamos casi todo el tema de la estas memorias del poder también comentamos un poco con respecto a la historia local acá de Quillón que hay como una historia bien elitista por decirlo invisibilizadora también al mismo tiempo y tú hablabas en tu exposición de memorias del poder si nos puedes comentar un poco más que me llamó la atención el concepto si mira yo como te decía doy un seminario que es historia regional y en la historia regional nos pasa lo que les pasa a ustedes en Quillón digamos hay muy poco escrito muchos vacíos muchas preguntas muchas lagunas y lo que hay escrito es muy particular respecto a que es una mirada muy conservadora escrita desde las élites o inclusive aunque lo haya escrito alguien que no proviene de ese grupo que sea un subalterno vamos a decirlo así lo cierto es que está colonizado en su pensamiento porque va a tener esta misma idea de que el desarrollo lo traen los capitales y no el trabajo digamos como si los capitales solo pudieran generar algún tipo de desarrollo por ejemplo entonces eso eso pasa mucho todavía en las regiones periféricas porque las historias nacionales que también se construyeron desde las memorias del poder porque todas las historias nacionales se construyeron desde esas memorias están muy centralizadas es decir cuando uno mira la historia nacional de Chile en realidad la historia de Santiago y alrededores poco y nada dice del norte poco y nada dice del sur y lo mismo pasa en Argentina cuando vemos la historia nacional es historia nacional es la historia de la pampa húmeda poco y nada dice del NEA del NOAN y de la Patagonia o no responde a ese mismo proceso de la misma mirada entonces hay como la historia nacional tuvo como mucho auge durante mucho tiempo y era como el corset donde el cual había que pensar todo y cualquier cosa que vos hagas por afuera era como de menor calidad digamos de menor importancia estos relatos así regionales historias locales estaban como minimizados al lado de estos grandes relatos entonces tenemos casi todos estos mismos problemas es decir que son territorios que no han sido objetos de estudio o lo están siendo ahora digamos y por ahí con visiones todavía parcializadas y falta mucho por conocer y lo que tenemos como más estructurado como más armado se ha escrito siempre desde esa mirada del poder es decir con documentos que provienen del poder lo que dice el Estado y que nada dice de los otros que están por fuera del poder entonces no dice nada de los trabajadores no dice nada de las mujeres no dice nada de los indígenas y cuando lo dice lo dice siempre en un sentido de mucha distancia siempre en forma peyorativa o en forma negativa entonces a eso me refiero con las memorias del poder y las memorias del poder no solamente están escritas en esas historias oficiales sino que están escritas en los monumentos en los nombres de las calles en los discursos que se van construyendo alrededor y que bueno van configurando el pensamiento tal así que en algún momento se apropiaron como dicen los autores de nuestro ser ¿no? y nos lo creímos a eso me refiero cuando pienso que muchos de no sé de los hijos de inmigrantes que no reconocen sus orígenes chilenos o de la isla justamente por entender que hay una inferioridad allí cuando en realidad no la existe es ficticia digamos ¿no? es artificial porque nos vendieron una historia que era desde otro lugar y desde lo que el poder quería ¿no? y entonces el poder se traduce en eso se traduce en esos grandes monumentos los nombres de las calles los nombres de las avenidas y ¿quién hace eso? ¿quién tiene el poder? ¿quién escribe la historia? ¿quién tiene el poder? y cuando escribe otro lamentablemente está tan embuido muchas veces de estas ideas que se filtran ¿no? recién ahora como digo en los últimos años cuando hemos recuperado la democracia y toda una renovación en el mundo de las ideas y en la historia cultural empezamos a mirar los subalternos la historia desde abajo los trabajadores las mujeres bueno depende de dónde de dónde nos paremos pero es difícil porque los relatos que hay son los relatos del poder por eso yo las llamo las memorias porque es no solamente es historia es monumento es museo el nombre de calle acá tenemos a la Mónica que no era buena geógrafa dice hay muchos chilenos que se nacionalizaron en argentinos creo si mal no recuerdo entre 15.000 y 20.000 más o menos hoy son chilenos pero seguro son más te iba a decir que respecto a al tema nacionalizarse es todo un tema porque durante las dictaduras militares o hasta las dictaduras militares implicaba entre comillas renunciar a la patria y eso pareciera ser que es un pecado capital y entonces de ahí a nacionalizarse hay un paso grande que no todos daban fácilmente yo te quería hacer la última consulta porque mucha gente tampoco se maneja conceptualmente yo me imagino que el tema de colonialidad va referido al pensamiento de colonial de latinoamericano ¿no es cierto? entonces si podrías explicar un poco a la gente la diferenciación entre colonialidad y colonialismo o colonización porque mucha gente la gente lo mira como sinónimo claro sí, sí bueno la colonización fue un proceso histórico y la colonialidad todavía la estamos sufriendo básicamente ¿no? y que tiene que ver con estos resabios del colonialismo voy a explicarlo muy sencillamente ¿no? tiene que ver con cómo esas ideas de superioridad de lo europeo por encima de todo lo demás ¿no? sobre todo en el caso de latinoamérica de los pueblos indígenas ¿no? y que nos quiso imponer una manera una única manera de pensar y de entender el mundo el mundo la ciencia el saber todo ¿no? por eso se habla siempre de la colonialidad del poder del saber y del ser es decir nos atraviesa inclusive en el ámbito del ser ¿no? en nuestro ser personal a esa manera tan profundo nos llegó a calar estos efectos del colonialismo que se traducen en prácticas hoy entonces esa idea de superioridad de lo europeo de lo blanco ¿no? está muy presente todavía en las distintas formas de pensamiento esto que yo te explicaba antes de que pareciera ser que todavía hay mucha gente que piensa ¿no? que tiene más valor decir que tengo un abuelo o un bisabuelo que vino de Europa que tiene más valor que reconocer que tengo otro abuelo que era indígena u otra abuela que era indígena o negar esa parte tiene que ver con la colonialidad con cómo nos enseñaron a pensar ¿no? de que esto esto era importante y esto no esto era bueno y esto no entonces esa subalternización eso de ese sentimiento de inferioridad que nos atraviesa ¿no? por eso se habla de la colonialidad inclusive en el ser es lo que yo entiendo que nos hace sentir aún hoy que no es lo mismo resaltar a este abuelo europeo que resaltar al abuelo indígena y en el caso de Chiloé como te decía antes el mestizaje fue muy profundo si miramos quizás más en el norte de la isla más que que las islas digamos ¿no? del archipiélago o más que en el sur fue muy terrible porque uno puede decir si hay más blancos y ser felices por eso digamos pero en realidad hay que reconocer que en realidad hubo una gran matanza de indígenas ¿no? entonces esa limpieza de lo indígena no solamente implicó la muerte física sino que después de la posterioridad en el hoy implica negar ¿no? esa otra parte que significa de hacer mestizo ¿no? entonces hoy la colonialidad lamentablemente está muy presente por eso bueno hay muchos autores latinoamericanos que se posicionan dentro del pensamiento de colonial no es la idea de aprender sobre la teoría sino simplemente que podamos asociar que estas ideas calaron tan profundo tan profundo en las representaciones de las personas en las ideas en nuestro ser en nuestro sentir que tiene estas implicancias ¿no? implicancias de todavía creer que ser blanco es superior a ser indígena o a ser mestizo entonces eso es lo más importante para comprender este concepto y que es hijo del colonialismo pero que no es lo mismo o sea que cuando el colonialismo se fue nos dejó una forma de pensar una forma de entender una forma de mirar el mundo donde seguíamos creyendo que eso era superior a todo el resto básicamente sería eso Isabel y por último quería preguntarte más o menos tú visualizas más o menos para cuando se puede ver el fruto de la investigación que estás realizando mira ya todos me estaban escribiendo hoy porque ya querían que publique un artículo mañana no hay que escribir no mira la idea es sí ponerme a escribir algún artículo ahora en el corto plazo y lo cierto es que necesito tiempo para para escribir la tesis porque tengo mucho trabajo de campo ya tengo muchas lecturas y demás mucho conocimiento digamos del tema pero bueno el estar en gestión los últimos años me ocupa mucho tiempo y la docencia bueno que me encanta entonces bueno tengo que buscar la forma de encontrar el tiempo para sentarme y escribir que entiendo que es una manera de llegar a más públicos y demás por supuesto es sumamente importante pero también estas charlas de difusión que son para públicos amplios me parece que también es una manera muy importante de difundir el conocimiento de estas historias más locales regionales en este caso podemos decir supranacional más allá de un estado o binacional o transnacional no sé pongámosle los adjetivos que querramos y me parece que a veces estas actividades como las que vos venís haciendo pueden incluso tener más valor que escribir la tesis que no todos me van a leer en la tesis digamos o van a o va a ser un público más restringido lo que no quita que tengo que escribirla obviamente por lo pronto me voy a poner como meta el artículo y así después voy construyendo para la tesis igual nosotros siempre publicamos artículos libros para que la gente se vaya como alimentando con respecto a eso así que apenas tenga nuestra lista para poder publicarlo igualmente dar el enlace de descarga o de visualización y agradecerte por tu tiempo por tu buena onda disponibilidad y por perdonar las fallas que no te preocupes hoy esta modalidad nos permite estar conectados a esta distancia lo cual es maravilloso pero por supuesto tiene su otra cara que dependemos de la conectividad de la luz y bueno todo eso puede fallar así que no te preocupes y no te disculpes para nada nos puede pasar a cualquiera así que bueno yo te agradezco a vos Francisco la verdad que el trabajo que haces es maravilloso que te encargues de difundir de tener tanta heterogeneidad en las propuestas porque empezaste de la época geológica en Chiloé hacia las discusiones más actuales en la política así que me parece que en el medio entramos de todo y eso está bueno hay que alimentar diversas miradas y me parece absolutamente necesario es más soy una convencida que en la isla se conoce poco de la isla se sabe poco poco de la historia y faltan preguntas ¿no? yo creo que así como faltan investigación también faltan hacerse preguntas entonces está muy bueno porque estos espacios las motivan así que no te agradezco a vos por la invitación que sin conocerme más allá de referencias me hayas invitado a sumarme a esta charla también quiero agradecer a quienes nos nos siguieron en la presentación a mis colegas que estuvieron ahí el equipo del equipo de investigación bueno a Elena una migrante que en primera persona estuvo contando parte de su experiencia y bueno y a todas las personas que se sumaron con preguntas con reflexiones bueno a todas ellas muchísimas gracias y bueno seguiremos en el mismo canal siguiéndote con las siguientes intervenciones así que muchas gracias y será hasta una nueva oportunidad muchas gracias Isabel igual nos preocupamos harto de que hubiera tanto heterogeneidad como paridad de género igual así que muy bien no nos preocupes de eso principalmente muy bien así eso está bueno empoderamiento y conciencia de los hombres así que te felicito muchas gracias y hoy día la noche voy a cabecerme aquí editando el video para que quede lo mejor posible para mañana no te preocupes listo gracias a vos que esté muy bien yo también adiós no te preocupes 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 no te preocupes